... Aquí estamos con Jorge una vez más Con rutas hacia el San Ramón Nos levantamos como las 5 de la mañana Salí a las 5 y media Pasé a buscar a Jorge a las 6 Después seguimos con el auto de Jorge Y lo estacionamos Y partimos caminando a las 6 y media Ahora son las 7.45 Queremos subir al San Ramón Y ver si podemos Bajar hacia por aquí mismo ¿Cómo se llama esta ruta? Esta es la ruta de la quebrada de Macul A ver si bajamos por aquí mismo O bajamos por el Manzano Todo depende de De cómo esté la nieve Si es que hacemos la cumbre de San Ramón Así que está súper lindo Hoy día es un día Feriado Día martes De julio Santa Hoy día que se celebra Santa Las Carmen Algo de la Virgen del Carmen Vamos a subir por el Cajón del Muerto Por ahí vamos a ir una ruta directa Al San Ramón Vamos a evitar el filo de rocas Y vamos a tratar de salir directamente Al filo Un poquito antes de la ruta de John Ahí vamos a salir al filo hacia San Ramón El día está bastante bonito Ojalá que no haya ni mucho frío Ni mucho calor Para que la nieve no esté tan blanda Está amaneciendo Ahí se ve el naranja del cielo Y abajo al fondo Está ahí a Santiago Debajo de una nube ¡Gracias! 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 Agua del Maki Agua del Maki se llama acá Paramos a tomar un poquito de agua Y a rellenar la cantemplora Ya llegamos a la nieve Vamos bastante rápido con Jorge Está todo lindo acá Yo hace muchos años vine para acá Hace como 40 años atrás más o menos Veníamos con mi papá Con mi primo Miguel Con mi hermano también Luego íbamos el abanico El San Ramón Punta de Dama Y más de una vez bajamos por acá Por la quebrada Magura Está un poco señalizado Esta ruta Aquí dice Cajón del Muerto 1.999 metros sobre el nivel del mar Hay un teléfono de emergencia Y la distancia A 12 kilómetros Será 1.2 No sé qué dice ahí Pero será la cumbre Será a dónde A distancia Allá adelante va una gente Dos montañistas también Y esto es el abanico por detrás Donde veníamos cuando chico Como mi familia Está muy lindo Miren ahí como se ve El sol en esa nieve Está espectacular el paisaje Ahí viene mi amigo Jorge Van dos personas Adelante de nosotros Ahí los veo Vamos pillándonos Ahí se ve solo la cruz Y acá está el abanico Por detrás Vamos súper bien Aquí hay una La nieve está Bastante compacta Así que no me he hundido Ni una vez Está todo bien pisado aquí ya Entonces uno puede ir Bastante rápido Y no se hunde Con estos bastones Con rodelas Para la nieve Está muy lindo Vamos muy contentos Muy animados Muchos años Que no venía Este cerro Yo venía De los 12 14 años Para acá Pero me he recordado Los viajes antiguos Muy lindo está Y no hace nada De frío Cero Vamos a ver si podemos Bajar por el manzano Dependemos de la nieve Pero si bajamos por el manzano Va a ser más difícil Que la subida por acá Ahí veremos Pero hagamos lo que hagamos Lo vamos pasando bien Está un poquito blando acá Está un poquito más duro Ahí viene Jorge Son como las 11 y media Ya más o menos Jorge Me parece Aquí vamos a hacer La primera parada grande En realidad Vamos a comer algo Tomar líquido Ponerme los lentos Porque está saliendo aquí Recién el sol A ver si me la vamos ¿Ah? Vamos a buen ritmo No, súper bien Esto va más rápido Que si fuera a 110 Sí Vamos súper rápido Súper bien Que más directo Y ahí está el filo Llegando ahí ya Darío Es más fácil Y ahí baja Por fin Está muy bonito Ahí está el Cerro La Cruz Se ven unas huellas marcadas De gente que subió Ahí abajo Aquí parece que Estuvieron unas montañas Súper altas Como está tan lindo Los Alpes Pero estamos aquí Al lado de Santiago Está liendo el sol ahí Y ahí no sé Si se ven en Santiago Ustedes Morro Los Bayos Ahí a la izquierda Darío No sé si ustedes lo conocen Ahí está Darío Y vamos Subiendo No conecta Desde el abanico ¿Qué llama? Disculpen Desde el cajón del muerto Vamos subiendo directo Hacia El filo Que nos va a llevar Al San Ramón Allá al fondo El Cerro La Cruz Casi 2.500 metros Hay varias huellas Subieron el fin de semana Largo Hubieron bajadas directas También quisieron Está marcado ahí Así que Vamos a encontrar La huella marcada Para arriba Está muy bien Muy buena la nieve Está durita Hemos podido avanzar Muy rápido Nos queda llegar Al filo de allá Está saliendo el sol Llegando a ese filo Ya nos vamos Tomamos la directa Hacia el San Ramón De ahí yo creo Una hora y media Nomás una hora y media A la cumbre Atento, atento Fabián Aquí Darío Alfaro Estamos aquí Cerca de San Ramón Te voy a mandar La ubicación ¿Cómo vas Jorge? Bien Bien Cándole Al frente Se ve el punto de damas Y aquí se ve la pendiente Que vamos subiendo ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? 12, 25 12, 25 Estamos bien Aquí hay como 400, 500 600, 700 Ya estamos saliendo Al filo Subimos por una quebrada Bastante Empinada Ahí se puede ver Ahí viene uno de los De las personas Del otro grupo Es bien parado Pero no No restaría mayor peligro En realidad Porque la vanilla Estaba bien Bien buena para pisar Y abajo Abajo No sé si se alcanza A ver con esta cámara Se ven cuatro personas Que vienen subiendo Y cuatro más Un poquito más arriba Y otros más arriba Salimos al filo Aquí con Con Jorge Ahí se ve Santiago Está muy dura aquí De repente Está media blanda Pero nunca Nos ha llegado A la rodilla Aquí lo que antes Se llamaba La gotera Aparentemente Está muy lindo Y ahí está San Ramón Y al otro lado Punterano Aquí se ve el plomo Pero magnífico Esa es la paloma El altar Ahí Está muy linda La montaña Con tantas nides Estamos año 2024 Julio Este año Fue la primera vez En como un día O veinte años Que llueve Y cae tanta nieve Fue el año De las inundaciones O es el año De las inundaciones Depende cuando vean Este video Aquí se pone Más amable La ruta Menos empinada Está bien marcada La huella Entonces No nos vamos A hundir Mucha la nieve No nos vamos A hundir Mucha la nieve Ah si nos dijo Uliver Uliver Ríos Uliver Ríos Excelente Uliver Vamos a esperar A mi compañero Para no escaparme Tanto Pues lindo el plomo No Si Que bonito Que bonito Que bonito Claro Que bonito Ahí tenemos El Punta Damas Y ahí tenemos La Punta De Ciencias Son las dos y media Vamos bastante bien Y ahí tenemos La cantidad de nieve Que hay en nuestras montañas Valles centrales El carpo al fondo Que bonito La paloma Altar Allá tenemos La lunera El plomo Bismarck El cepo Ahí se ve Y de ahí ya viene La Sierra San Ramón Allá está El El tambor Que bonito Y ahí está La Sierra Competa Mi compañero Vamos bien cargado Harta comida Agua Y agua Para el frío Con peso Todo sirve Para entrenar Que linda montaña Madre Que bonito Allá está Aguas de Ramón Allá al fondo Donde está Ese bosquecito La caída De agua De Ramón Que bonito Que lindo Valles centrales Los Andes Y allá Ya empezamos a bajar Ya empezamos a bajar Llegamos Por el suelo Ahí Y ahí Directo Hacia 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 la cumbre Del cerro San Ramón Allá también Está bien rica Está bien blanda Allá está Nuestras montañas El valle central Y la río Ahí Que se va Y ya se ve Su bandera Flameando No hace frío Hay un poco De viento Que nos Ventila un poco Hace un poco De calor El día Está espectacular Y ahí Pueden ver Vamos a bajar Este filo Subir el otro Volvemos a bajar Y empezamos a subir A San Ramón Ahí está Darío Ahí está La sierra Sierra San Ramón Buñilla al fondo Estará para acá Va Estará para acá Está bien Punta de Damas San Ramón El tambor Cerro Provincia Y ahí se baja La sierra completa La sierra de las Cinco cumbres Siete cumbres No sé Bueno hay que incluir Al llipo Ahí lo dejo Afuera Cambio de fuera Tiene una bajada Larga Después La última subida Un swift Un swift Un swift Un swift Un rat Un�ה Un trump ahí está la última subida ahí viene Jorge ahora sí se falta la última subida hay un poco de viento ya yo vengo un poco cansado, no sé si por el peso o porque subimos rápido, mucha nieve, los zapatos pero venimos bien contentos hay una música fantástica ahí viene Santiago por una parte de Santiago ahí está la última parte de hecho se ve desde aquí la bandera que está en la cumbre ¿cómo venimos? bien, súper bien también está súper rica ya nos agarramos en la carreo creo que hay la carreo hasta la cumbre y ahí venimos subiendo la carreo empieza ahí un poco más abajo es fácil subir con nieve ahí vean Santiago, está bonito mucha, no sé si es la velocidad la que se ve ahí al fondo pero ahí con Santiago, Sintoro Oriente ahí tenemos nuestras montañas ahí lo dejamos un rato, grabamos un rato y ahora vamos a tomar la pacheta la marcación y de ahí directo a la cumbre llegamos a la cumbre ay, qué lindo llegamos Jorge está espectacularmente lindo ahí está Montedamas y en Minilla allá atrás ya tenemos gente subiendo acá pero no los veo vamos a hacer un rato 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 Un bercero San Ramón, 3253 Llegué un poco cansado pero contento Ahí se ve el tubungado Llegué un poco cansado 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 Gracias por ver el video. 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 Pero venimos súper bien. Gracias por ver el video. Había unos palos puestos más arriba. No sé si los viste. No, pero allá abajo yo me refiero. Allá abajo se ven algunas luces del manzano. ¿Cómo vamos, Jorge? Bien, bien. Aquí pasamos por una... Tuvimos que subir una parte por nieve blanda, dura. Pero ya estamos en tierra derecha, digamos. Ya vamos por donde debemos. Aquí estamos improvisando porque está una bajada que yo conozco, pero en verano. Estamos improvisando porque es de noche y porque es invierno. ¿Cierto, Jorge? Sí. Porque a Jorge le encantan estas salidas de aventura, así que uno no sabe lo que va a pasar. Voy feliz, voy feliz, con ganas de llegar a una agüita, tengo sed. Ya falta un poco para eso. Cambio afuera, son las 7 de la tarde por si acaso, parece que afuera a las 11 o 12 de la noche, pero no. Son las 7, tenemos un poco de luna. Parece que es más tarde. Y ahí está la luna. Y que nos alumbra bastante. Son las 8 y media, llegamos ya al riachuelo. Bajamos por unas partes paradas, empinadas, subimos, bajamos. Nos metimos unas partes de nieve dura, nieve blanda, pero ya estamos en el agua. 8 y media son ahora. Yo creo que nos quedan unas 3 horas, o a lo mejor un poquito más, pero vamos con calma, así que no hay apuros. Y lo importante es que ya estamos en esta parte que es más segura. ¿Cierto, Jorge? Sí, ya son las seguras más tranquilos. Ya estamos llegando aquí con Jorge a la ruta principal que llega al Manzano. Nos perdimos, cruzamos el río como 7 veces, al principio no nos metíamos al agua, después nos metíamos hasta las rodillas. Pero llegamos cansados, pero contentos. Así que allí estamos. Llegando, nos vemos en la próxima salida. Y fue dura, larga, pero lo pasamos excelente. Con Jorge una vez más, una aventura nueva. Saludos y nos vemos en la próxima. Saludos y nos vemos en la próxima.